Bienvenido una vez más, señor Lucas Clemente, a la sección, a la columna, su columna. Acá tenemos, nueva columna, nuevamente la columna de Estrema Mesta. Hoy una columna diferente, vamos a aprovechar el tiempo de punta a punta. Pasamos a presentarlo directamente. Sí, señor. Ingeniero de sonido productor y dueño de lo que se convirtió en un pequeño estudio de grabación del abasto, a lo que hoy es Monsterland. Nos va a contar él cómo fue evolucionando eso. Álvaro Villagra, bienvenido. Un placer enorme. Bienvenido a Vorterix Santa Rosa. Bienvenido a CeroLaz. Mi nombre es Lucas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lucas? Un gusto. ¿Todo bien, vos? Muy bien, acá estoy en el estudio. ¿Te agarramos laburando? Estoy masterizando un disco de Alma Fuerte. ¿En serio? ¿Se viene lo nuevo de Ricardo? No, el año pasado, en el 2019, hice un disco nuevo de Ricardo que nunca salió. Sí. Y no sé si lo van a sacar. ¿Anda las vueltas? Pero bueno, ahora Popart va a sacar Toro y Pampa, que nunca lo sacaron en plataformas y lo estoy remasterizando, digamos. Bien, bien, tenés, mirá, primicia, así es, primicia de CeroLaz. Álvaro, tenés, no vivís en el estudio, o sea, tenés tu casa aparte, me imagino. Sí, el estudio queda en una quinta cerca de Luján y yo vivo en Luján. Ah, o sea que lo tenés a mano ahí. Sí, está a 10 kilómetros. Está bien. Mirá, arranquemos por eso entonces. ¿Te cambió mucho esto que está pasando a nivel mundial, el tema pandemia, en tu laburo? A ver, te pregunto esto porque me imagino, no conozco estudios de grabación, pero me imagino que tu trabajo es de muchísimas horas encerrado en el mismo lugar, encerrado en el buen sentido, digo, ¿no? ¿Cambió mucho tu vida laboral con respecto a esto o no te bloqueó para nada? Eh, con respecto, o sea, tuve un montón de trabajo, pero mi forma de trabajar cambió completamente, o sea, todo el 2020 y este año prácticamente trabajo solo y no quiero volver nunca más a lo otro. Digamos que para mí fue buenísimo darme cuenta que solo hago todas las cosas mucho mejor, ¿no? Mirá, ¿tenías mucha gente laburando con vos o siempre te manejaste más o menos directamente con los músicos? No, 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 pero yo llego al estudio, o sea, yo hace 35 años que llego al estudio y hay 5 en la pileta, 5 haciendo asado, 5 corriendo por la casa, 2 vinieron con los hijos, los nenes no saben nadar, se ahogan, viene la casera, le dice que por favor los agarren, todos están en pedo, uno se puso violento, es una pesadilla. Un reformatorio, prácticamente. Es un reformatorio, es Walking Dead, Walking Rex. En vivo. ¿Los dejás quedarse? Porque me imagino que te habrás encontrado con cada cosa. No, porque un día casi se nos muere uno de los intoxicados y a partir de ahí, digamos, no, no, yo no dejo, a no ser que sean muy, sean pocos, sean muy amigos, los dejo, esto es una quinta muy grande, digamos, casi en el campo, digamos, entonces es como que da porque todo el mundo viene con la familia, o sea, es muy grande, realmente, y entonces quieren venir con los amigos, todo, viste. Bueno, tener una pileta. Y ya no. Perdón, decime, decime. No, no, y no lo voy a dejar más, no voy a dejar más que venga nadie, o sea, ahora directamente al que viene le digo, no traigas a nadie, o sea, vamos a laburar y nadie más. Está bien. La verdad que es muy agotador estar con tanta gente. Me imagino, tener una pileta también al lado de un estudio de grabación donde van un montón de músicos que se la pasan de hacer es un peligro, ¿no? Sí, una vez los intoxicados, es increíble porque un día llegué al estudio y estaban todos los intoxicados al lado de la pileta, en calzoncillo, digamos, con todos los instrumentos enchufados, con todo el piso de la pileta, el costado mojado, empapado, se tiraban al agua, con todo enchufado, y salían y agarraban los instrumentos mojados, ¿entendés? No. Y no se electrocutaban, es una cosa que es, pero por mucho menos la gente se muere. Sí, sí. Pero esto no. Bueno, zafaste con eso y me imagino que habrá sido uno de los detonantes de decir basta. No, qué sé yo, pasaron muchas cosas, pero bueno, por suerte nunca pasó nada grave, pero imaginate que sí, o sea, no, no, pero no dijo que se quede a dormir nadie, no, nunca más, nunca más. Está muy bien. Álvaro, bueno, cuando hablamos acá, Martín me planteó la nota con vos, empecé a recorrer mis discos, ¿no? Ese tesoro preciado que tiene uno, y me encontré con uno de ellos que para mí es una patada en los dientes, que es el primer disco de Hermética, que ese fue grabado, si no me equivoco, en Del Abasto, el estudio que tenías en el barrio Del Abasto, ¿verdad? No, eso fue antes todavía, el estudio de mi familia, o sea, mi familia, mi papá hacía lo mismo que yo, y grabó, bueno, mil discos muy conocidos, todos los discos a la pesar rock and roll y, bueno, un montón de cosas, y era músico también, todo igual que yo, y mi papá tenía un estudio llamado Udión, y en una época, cuando yo terminé el colegio más o menos, él le cambió el nombre, hizo el estudio todo nuevo, le cambió el nombre al estudio, yo empecé a llamar Sonovisión, y en ese estudio yo empecé a grabar, y ahí se grabó el primer disco de Hermética. Bien, fuiste parte de primeros discos de bandas que después se posicionaron en lo más alto del rock nacional, La Rega en Hermética, Ataque, la pregunta es, ¿eran conscientes en ese momento de a dónde apuntaban, o simplemente estaban todos arriba de un barco juntos y remándola? En realidad empezamos todos juntos, más o menos, cuando teníamos 20 años, en esa época apareció un sello que se llama Radio Trípoli, que era de Walter Colm, que hoy es el manager de Maluma, y Yuchu Fasanelli, sí, manager de Malumas, y ellos tenían 20 años y ellos descubrieron a Ataque 77, a Hermética y a los decadentes, a los 20 años. Y yo tenía 21, 22, y recién empezaba a grabar en este estudio, que era como nuevo, porque estaba rediseñado el estudio, y los músicos, o sea, todos teníamos más o menos entre 15, y el más grande debía tener 25 años, de todas las bandas que grabábamos, y bueno, todos arrancaron ahí en ese estudio conmigo, en algunos yo ni siquiera grababa, era asistente, ¿no?, de otro ingeniero, pero bueno, fueron, digamos, como 13, 14 bandas que arrancaron ahí, Ataque, Hermética, Los Decadentes, La Renga, La Misisipi, La Zimbabue, Los Cafres, Masacre, Los Babasónicos, Pez, que no se llamaba Pez, sino que se llamaba Los Minimals, bueno, y no me acuerdo ahora cuánto, Los Pericos, que no se llamaban Los Pericos, se llamaban Los Antonios, y hacían rock, Las Pelotas, todas esas bandas arrancaron ahí en dos años, digamos, La Renga, en dos años arrancaron, arrancamos todos juntos, y éramos todos de la misma edad, y éramos todos un desastre parejo, y no, no éramos conscientes de nada, digamos, no éramos conscientes de nada, éramos los peores. Pero lo bueno de todo esto es que volvieron todos. Sí, sí, o sea, a todos les fue bien, y yo, digamos, sigo grabando con casi todos, te diría, sigo grabando los discos, o siendo amigo, o participando en cosas de ellos, 35 años después sigo en contacto con todos ellos, hasta el de Acabo de Consiguir Novia Mariano de Ataque, imagínate. Ah, completo, completo. Así que si necesitan algo, Álvaro Villegas. No, no tanto para esto, no tanto para esto, claramente no. Claramente no. Álvaro, allá por el 89 tuviste el primer contacto con Papo, ¿no? El carpo con zona de nadie. Sí. ¿Cómo fue ese impacto, sabiendo que Papo no es una cosa fácil de llevar, ¿no? Y uno teniendo una juventud, ¿cómo fue ese primer golpe que tuvieron? Yo, la verdad, no tenía idea de lo que era Papo, me fui enterando de a poco, ¿no? O sea, mucho menos de su personalidad y de que era peligroso. Yo tenía 22 o 23 años, yo había grabado el primer disco de Ataque con Michel Peyronel y Michel era el productor, y bueno, Michel me propuso al año siguiente, 89 o algo así, grabar zona de nadie de Riff. Y bueno, qué sé yo, yo no era muy consciente de lo que pasaba. O sea, bueno, iba a grabar con Papo, bueno, tampoco era que yo escuchaba mucho Papo ni nada. O sea, pero no sabía exactamente bien quién era Papo. Bueno, después aprendí. Pero bueno, no, nada, fue áspero porque ellos siempre se llevaron muy mal entre ellos. Se llevaban bien y al mismo tiempo se llevaban mal y se odiaban y iban armados al estudio. Y nada, era yo, digamos, pasaba un segundo plano porque la pelea verdadera era entre ellos. Me imagino, hay una historia, ¿no? Que van armados... Sobre todo entre Vitico y Michel, ¿no? Ahí estaban las piñas. Sí, sí, ellos iban armados al estudio. Y aparte, el estudio de la Basta existe gracias a eso, porque mi mamá, que era la... Mis padres, mis hijos, se habían divorciado. Bueno, y entonces el estudio le quedó a mi mamá. Mi papá, con el Nono Buliese, que era un productor de propagandas así, se puso un estudio de video y yo me quedé laburando con mi vieja en el estudio, este Sonovisión, y papá se fue, digamos. Y entonces ahí mi mamá no se lo bancaba a Michel, entonces mi mamá se alió con Papo y Vitico. En contra mía y de Michel. Internet. Y nos echó del estudio. A mí y a Michel. No te pasa. Y entonces yo me fui a laburar con mi viejo al estudio de video, porque el disco quedó por la mitad porque ellos se aliaron, Papo y Vitico con mi mamá, y mi mamá es violencia arriba, ¿no? No. Es pampeano. ¿Es de la capa? Mirá qué buen dato. Claro, mi mamá es de Realicó, sí. Mirá, mirá. Ahí al límite concorda. Claro. Claro, y mi abuelo era intendente de Realicó. Mirá, así que tenés sangre que corren por esas pampas también. Bien. Y por eso, tranquilidad. Toda la vida me la pasé en el campo de mi abuelo, ahí en Realicó. Bien, bien. Todos los veranos, digamos. Bien. Bueno, y entonces, no, y ahí fue que yo me fui a laburar con mi viejo y en video y en el año 91 y al año siguiente, el 92, hice con papá el estudio de Labasto, digamos. Ahí sí, ya en una casa cerca de Labasto. Bien. Hablando... Y el primer disco que hice ahí fue Blues Local de Papo. Bueno, buen estreno, ¿no? Para el estudio. Un buen estreno, sí. Volviendo a eso del carpo, lo vi pasar por ahí atrás en la cámara. ¿Puede ser que ande a las vueltas el fantasma de Papo todavía por los estudios? Eso dicen. Siempre ocurren cosas raras acá, en la quinta, a la noche, ponele, y siempre hay uno, alguno dice que lo vio a Papo, o ponemos un tema de Papo y se corta la luz, o queremos grabar un tema de Papo y se corta, recontra la luz. Sigue molestando el carpo. Cosas así, sí. Igual él nunca estuvo en ese estudio, ¿no? Ah, en los otros anteriores, sí. Sí, en todos los anteriores, sí. En este nunca estuvo, pero imagínate, lo que tarda en llegar acá, nada. Nada. Está muerto. Sí, sí, sí. Está muerto, no tardás nada en llegar hasta acá. Un incorregible necesario. Sí, por eso digo, sigue estando presente y molestando, que era una cosa que le encantaba hacer, ¿no? Bueno, Álvaro, antes de dar un paso hacia Monterland, quiero hacer un paréntesis allá por el año 97, en lo que para mí fue un disco que no tuvo la difusión que tuvo que tener en la historia de la música nacional, y es el eslabón perdido en la cadena, que después sigue tejiendo, Ricardo, con lo que es el folclore y el metal pesado. Vos fuiste el encargado de presentarlos y de cruzarlos a Flavio Cianciarulo y a Ricardo para darle forma a Peso Argento, ¿no? Claro, sí, yo... ¿Qué opinión te merece ese disco? No, para mí es un disco increíble, o sea, una de las mejores cosas que hicieron, que hizo Ricardo en su vida, junto a Flavio, que es un capo tremendo, Flavio, un compositor sin igual realmente, Flavio, y... Bueno, no, mi hermano es el bajista de Los Natas, una banda de rock extremo, digamos, pero bueno, en esa época mi hermano no tenía Los Natas, sino que tenía una banda llamada Carne Gaucha, y yo estaba, yo lo conocía así, Flavio, él produciendo, Flavio produciendo el disco de Carne Gaucha. Y ahí Flavio me cuenta que él era muy admirador de Ricardo Diorio, y bueno, entonces yo dije, bueno, un día le dije, ¿por qué no grabás algo con Ricardo, de un tema? Me dice, uh, yo por mí grabaría un disco, me dice Flavio. Entonces yo, dije, yo le pregunto a Ricardo, total, y bueno, lo llamé y le dije a Ricardo, che, ¿no te gustaría tal cosa? Bueno, dijo, eh, no sé, habría que ver, me dijo, yo pensé que me iba a mandar a la mierda, pero me mandó a la mierda, y ahí Flavio hizo un asado en la casa, una comida mexicana en realidad, porque su mujer es mexicana, hizo una comida increíble mexicana, e invitó a todos los Cadillacs y a todo Almafuerte. Qué linda reunión. Y ahí se hizo una gran amistad entre todos los Cadillacs y Almafuerte, ¿no? Y Diorio y todo, y bueno, ahí fue que yo le propuse, bueno, decidieron hacer un disco juntos, pero yo le propuse a Ricardo también que conmigo iba a hacer el disco nuevo de Almafuerte, que era el segundo de Almafuerte, que era Peso Argento, no, no, del entorno, entonces, ¿por qué no lo producía Flavio? Entonces ahí arrancamos, ahí, Flavio produjo ese disco del entorno, y después, bueno, nada, después, al año siguiente de eso creo hicimos, o al poco tiempo hicimos Peso Argento, que fue realmente mágico, ¿viste? Cuando algo es mágico completamente, en todo sentido, es un disco mágico impresionante, con Rubén Patagonia, León Gieco, etcétera. Sí, sí, un disco increíble, y fue el disco que da puntapié inicial a lo que es del abasto al pasto, ¿no? Y sabemos que Ricardo es maestro mayor de obra, y hay una anécdota ahí, ¿no? Hinchándole las pelotas a las albañiles. Lo conozco a Ricardo, tuve la suerte de trabajar un par de años de mi vida con él, y conozco un par de sus aventuras. Y hay una que el estudio se arma precisamente para encabezar ese disco, ¿no? Y había un par de albañiles ahí. Claro, Ricardo me dice que el disco nuevo este que iba a producir Flavio, quería grabarlo en el quincho de la casa del papá en Moreno. Imagínate, en esa época era llevar máquinas de cinta gigantescas que pesaban más que una heladera, o como un auto pesan, y etc. O sea, no era llevar una computadora como haces ahora. Entonces, era una locura. Entonces, yo ahí agarré y dije, bueno, y si directamente mudo el estudio a una quinta, yo estaba en una casa alquilada cerca del abasto, y bueno, ahí buscamos una quinta, alquilamos la quinta, la quinta tenía un galpón, y en ese galpón, en dos meses, hicimos un estudio de grabación. El nombre de estudio del abasto se lo había puesto Pablo Pandolfo, grabando el primer disco a los visitantes. Salud Universal. Y después, cuando fuimos ahí al abasto, perdón, a Don Torcuato, esta quinta, también la mujer del bajista de los visitantes, Rosana, le puso del abasto al pasto, ella. Y ahí quedó, y bueno, nada, hicimos en dos meses eso, y Ricardo estuvo dos meses abajo de una encina, cocinando chorizos, tomando cerveza, y arengando a los albañiles y carpinteros a que termine el estudio. Y así en dos meses terminamos el estudio y grabamos del entorno más fuerte. Muy bien, excelente anécdota. O sea, y se puede decir que después de tantos discos con Papo y Ricardo intoxicados, has elevado tu nivel de tolerancia a las nubes, me imagino, ¿no? O se los caga a pedo, si hay que cagarlos a pedo. Yo, digamos, siempre digo que tomé clases de asco con Michelle Pedronel. Justo ahí está Michelle, porque Michelle fue... Michelle y, bueno, los riffs, digamos, eran como muy, muy ásperos realmente. Todo, digamos, la forma de hablar, la forma de decir las cosas, no sé, muy pesado, realmente una cosa espantosa. Y, bueno, yo me crié con ellos, digamos. Entonces aprendí... A veces me empecé a ir de mambo ya, ¿no? Porque tuve que bajar el nivel de hostilidad con la gente porque me di cuenta que a algunos no les gustaba. Así que, bueno, ahora soy una versión mejorada de eso. Bien, entendible, entendible. Pero sí, como que me mimeticé con toda esa cosa, ¿no? Ricardo no, porque Ricardo, digamos, es violento verbalmente, pero no es violento físicamente. En cambio, Papo era violento físicamente. Entonces, nada, tenías que estar atento ahí, porque si no estás atento te matan. Te prenden fuego todos. No, no, sí. Había que estar muy atento y en guardia. Pero siempre, jamás, jamás tuve un problema con nadie de ellos. Entre ellos sí, pero conmigo no. Bien, bien, entendible. Mirá, ya que nombrás Riff, hace poco, en el 2019, un productor acá Pampeano, El Pelado, trajo lo que fue la versión de Riff 2019, ya sin el carpo, obviamente, pero con Luciano. Yo he visto varias cosas en vivo, pero lo que sonaron esos viejos arriba del escenario fue una locura. Realmente era escuchar un disco. A mí me voló la cabeza. Nunca los había visto en vivo. ¿Qué opinión te merece? Porque creo que es la banda que representa el rock pesado, nacional, y a nivel internacional también. Para mí, digamos, a ver, esa versión de Riff, no, porque esa versión que hicieron, que reeditaron, sería una reversión de Riff 7, no de Riff. Digamos, con Huff y El Hijo de Moro, que, bueno, fue un disco nada más, que igual está muy bueno, pero que no tiene el sonido de Riff original, digamos, que sería Michelle, Vitico, Boff y Papo. Ese es el Riff increíble, que es inigualable. Lo que no quiere decir que el otro no suene bien, pero es como diferente. Para mí, Riff es la única banda argentina capaz de sorprender a una banda de afuera. Bien. Es directamente eso. O sea, no existe una banda de rock argentina capaz de sorprender a una banda de afuera. La única es Riff y la única banda realmente internacional. La otra que podría nombrar es Sumo, digamos. Claro, sí, sí. De hecho, la única banda que le gustaba a Luca Prodan era Riff. Mirá vos, mirá vos. Busca el reportaje, lo dice en una nota, no me acuerdo dónde, que está grabada la nota. Bien. Dice que del resto de la banda le gusta algún tema, de espineta, charla, así, pero que la única banda que realmente le gusta es Riff. Era Riff. Y bueno, es como que Sumo y Riff tienen esa cosa de música europea, digamos que el resto de las bandas de acá no las tienen. Aparte de lo que suenan y ellos de lo que tocan, etcétera, etcétera, que se ve muy bien en el disco que sea rock, lo que suenan ellos. Pero bueno, Michelle había vivido nueve años en París, había vivido unos años con Papo en Londres, Papo vivía con el hermano de Michelle, que era tecladista de UFO en Londres, Pitico también vivía en Londres, entonces es como que trajeron mucha, la mejor época de la música de Europa, y es como que le aplicaron muchas, ¿no? Y bueno, la mayoría de los grandes temas de Riff son de Michelle. Bien, bien. ¿Cómo ves la actualidad del rock? Yo, en comparación obviamente con esto que venimos hablando, los monstruos que venimos nombrando, ¿cómo ves la actualidad? ¿Te sorprende algo nuevo? ¿Te llama la atención? ¿O ves todo un tanto planchado, si se quiere? La música es como un círculo que ya dio la vuelta, es como que cualquier cosa que escuches, ya la escuchaste, y alguien la hizo igual o mejor, digamos, ¿no? Lo que no quiere decir eso, o sea, por más que todo ya, todo se parezca a cosas que ya ocurrieron, no quiere decir que no haya bandas, bandas que son buenísimas, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, obviamente es muy difícil encontrar algo nuevo, si uno piensa solamente, no solo acá, en todo el mundo, digamos, si vos pensás que en los setentas, en Inglaterra existía al mismo tiempo, Zeppelin, The Who, The Purple, Los Rolling Stones, Los Beatles, Genesis, Yes, Electric Light Orquesta, Queen, Police, Pink Floyd, Los VGs, o sea, son infinitas bandas increíbles y que ninguna se parecía a la otra, que es lo más impresionante, ¿no? Entonces, es como que decís, bueno, después de eso quedás, ahí, bueno, no hay nada, pero de cualquier manera sigue habiendo bandas buenísimas, lo que pasa es que, bueno, no son originales, ¿no? Eso, a eso exactamente iba. Yo no encuentro a alguien que, por ejemplo, por decir de alguna manera, invente su estilo, porque vos escuchás, si bien dentro sigue siendo todo rock nacional, la renga tiene su estilo, dividido tiene su estilo, las cosas que hace Ricardo tiene su estilo. Lo nuevo que va apareciendo me parece que es todo como un agarro un poquito de acá, un poquito de allá, y no se encuentra ese respeto por ahí que se le puede tomar a una banda y decir, guau, te puede gustar o no, pero crearon su manera de tocar. Y, pero lo que pasa es que ya no queda casi ningún camino por donde ir, o sea, cada día es más difícil inventar algo nuevo. Bien. O sea, no es que no lo quieran hacer, sino que directamente, o sea, es tanto, tanto, tanto lo que se hizo en todos los estilos de música, en todo el mundo, en toda la historia, que encontrar algo nuevo realmente es algo casi imposible, casi imposible. Por más que veas bandas increíbles de afuera, como suenan, como tocan, etcétera, etcétera, siempre se parecen a algo que ya se hizo, ¿no? Hay un patrón. Incluso las melodías, las armonías, todo ya se parece, todo hacen cosas y dicen, esto lo conozco, esto lo conozco, esto me suena a tal cosa, o sea, todo el tiempo es así, ¿no? Bien. Álvaro, como para ir dándole un punto final, acá mi amigo te va a hacer un... Sí, la verdad que no podías otra cosa que escucharlo atentamente, porque claramente es un libro abierto en el cual uno puede darse el gusto de preguntar muchísimas cosas de muchísimas épocas y muchísimas décadas, claramente, pero sos una persona, sos un hombre de una profunda vocación artística y musical, y por supuesto tenés también tu mirada con lo que acontece de la realidad. Al comienzo de la nota, Lucas te consultaba sobre la realidad que te toca hoy, que más allá del humor nuestro de acá, cotidiano, con lo que nos reímos, con la reflexión que tirabas, hoy claramente la situación amerita que cada uno desde su lugar pueda dar una mirada. En el caso puntual, la realidad que nos toca vivir hoy como argentinos, tenés una mirada sobre esto que puedas aportar más allá de la música, digo, ¿no? ¿Con lo que nos está pasando ahora en la Argentina? Tal cual. ¿Con la pandemia? Sí, sí, tal cual. ¿O con qué? Tal cual, con la pandemia. Y bueno, estas son desgracias que ya han ocurrido muchas veces en el mundo y la que nos toca vivir a nosotros que jamás en la vida pensamos que ninguno de nosotros que íbamos a vivir una cosa así porque realmente es casi Walking Dead o Soy Leyenda, pareciera. Creo que es bastante leve con las cosas que han ocurrido y creo que vamos a salir de esta. No es tan grave lo que ha ocurrido. Todavía no empezamos a apagar las consecuencias reales. O sea, las consecuencias reales creo que las vamos a ver un poco más adelante. Todas las balas nos pican cerca, pero realmente, por ser una pandemia y todo, creo que la estamos sacando bastante barata la humanidad, ¿no? Creo que no es una cosa, no me parece una cosa tan terrible como otras pandemias que ha habido que han realmente diezmado a la humanidad, ¿no? Sí, es verdad. Creo que es bastante leve dentro de todo. Lo que pasa es que jamás en la vida ninguno de nosotros pensó que nos iba a tocar. O sea, uno pensar en una pandemia o cosas así como en una película, pero jamás como algo real. Y bueno, acá la tenemos y bueno, nada, ¿viste? O sea, todos tenemos amigos, amigos muertos, amigos enfermos, otros que uno mismo, quizás algunos les pegó ahí en el poste, ¿no? Pero bueno, la vida es así y hay que seguir adelante y bueno, vamos a salir adelante y todo va a volver a la normalidad y quizás volvamos mejorados de alguna manera que no estaría nada mal porque no veníamos como bien encaminados, ¿no? Los humanos. Así que bueno, ojalá. De verdad, de verdad. Qué bueno, bueno, qué bueno escucharte decir qué bueno ser un poco positivismo en tanto negativismo, ¿no? Sí, sí, sí. Una óptica diferente. Sin duda. Álvaro, bueno, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por tu aporte a la cultura musical de la nación y bueno, nada más que... Muchas gracias. Un abrazo enorme y serás bienvenido si andás por estas pampas las puertas abiertas para vos para lo que sea. Yo agradecerle también porque una de las... Cuesta bastante para radios del interior, en este caso como nosotros en Santa Rosa La Pampa llegar y por supuesto que agradezco la predisposición, la buena onda. Desde el momento que nos pusimos en contacto Álvaro dijo sí. Yo, chicos, ni problema, charlamos tranquilos y la verdad que te agradecemos un montón. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme y bueno, un saludo grande a todos. Un abrazo enorme, nos estamos viendo. Un abrazo. Que estés bien.